Padre Pío Desde hoy llevarás los dolores de mi cruz Y serás testigo de mi amor Por regalarnos un hombre tan sabio y santo Tan milagroso y espiritual Es el Santo Padre Pío Y aquí su historia quiero contar Nacido un 25 de mayo Fue bautizado como Francisco Un servidor y fiel franciscano Un hombre noble y muy humano Celebró la Eucaristía con espiritualidad Se entregó tanto a los pobres Que sólo sabía amar Y el dolor del Señor Cuando fue llevado a la cruz Presentaban los estigmas Las heridas de Jesús Santo Padre Pío Intercede por tu pueblo ante el Señor Hoy con fe pedimos Que nos guíes al camino del Creador Padre Camilo Cardoso La fe activa La fe activa el poder de Dios Nos enseñaba con sabias palabras Que la oración es una llave Que logra abrir Que logra abrir las puertas del cielo Y también abre el corazón de Dios A nuestra Virgen María A nuestra Virgen María La llamó siempre mamá Mi mamita le decía Mucho la sabía amar Un hombre de tanta fe Que la oración fue radical Muy paciente Y en las pruebas Con amor supo aceptar Santo Padre Pío Intercede por tu pueblo ante el Señor Hoy con fe pedimos Que nos guíes al camino del Creador Nos enseñó a aceptar La voluntad de Dios Un siervo fiel Un hombre santo Y que con fe Le intercede ante nuestro Señor Protégeme Hoy con tu manto Su más increíble don Fue el de la bilocación Pocos pudieron lograrlo Con la gracia del Señor El don del discernimiento Lo usaba en la confesión Sanaciones milagrosas Con el poder de la oración Santo Padre Pío Intercede por tu pueblo Ante el Señor Hoy con fe pedimos Que nos guíes al camino del Creador Y que nos guíes al camino del Creador Y que nos guíes al camino del Creador